Bienvenido a tu nueva clase virtual, nueva clase virtual Vamos a comenzar con la clase, el día de hoy alguien me puede leer la palabra que tengo acá en la diapositiva Vamos a ver Mariana, léame la palabra que está aquí en la diapositiva Bueno, alguien sabe que sí, gracias, alguien sabe que significa esa palabra en idioma mamá Bienvenido, ¿no? Sí, significa bienvenido, bienvenida Ana Bueno, la palabra babichulena significa bienvenidos en idioma mamá Entonces vamos a trabajar la clase del día de hoy de cultura maya Vamos a trabajar un poco de lo que es aprestamiento Vamos a ir pronunciando algunas palabras con glotal y sin glotal Antes de comenzar con esta clase vamos a hacer una pequeña actividad Vamos a trabajar una sopa de letras Aquí hay palabras en idioma mamá Yo quiero que ustedes me ayuden a encontrar las palabras en idioma mamá Cuando las encuentren me las pronuncien y me dicen la traducción en español ¿Estamos? Entonces acá las palabritas son de algunas palabras que yo les he dejado en algunos vocabularios Que ustedes han trabajado, por lo menos ahí están las palabras, ¿verdad? Todas las palabras nos llevan glotal Entonces acá en esta sopa de letras vamos a encontrar 12 palabras que están escritas en idioma mamá Y ustedes las traducen al idioma español Yo creo que, vamos a ver Yo creo que están todos, ¿verdad? Los seis Entonces les va a tocar dos palabras a cada uno ¿Estamos? Vayamos buscando las palabras, dos palabras por cada uno de ustedes Señor, yo encontré una Diga La... Che ¿Qué significa la palabra che? Caballo Muy bien, María Vamos Somos los demás Mariana ya lleva una palabra de las dos que a ella le corresponde No sé, yo fue Ana, creo Ana, no fue... Ay, la confundí, perdón Muy bien, Ana Pero pensé que había sido Mariana ¿Seño, jo creo que es cuervo? Jo No ¿Al revés? Oj Oj ¿Qué es oj? Ajá, ¿qué es oj? Cuervo No, oj Eso lo vimos en las verduras Ustedes ya trabajaron en las verduras ¿Qué era oj? Aguacate Aguacate, muy bien Vamos a ver, nos faltan diez palabras Recuerden que son dos de cada uno Están fáciles Están fáciles Están en mi idioma Mam ¿Usted ha encontrado alguna palabra? Igual pronuncie La ya entre todos Buscamos su traducción En ir en español Vamos a ver, Jennifer Arianna Antonio ¿Qué otra palabra han encontrado? Está fácil Acá miren, hay otra palabra ¿Ya identificaron esta palabra? Acá donde está la flechita del mouse ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Vamos, leamos esta palabra Que yo les estoy señalando ¿Es humo? Muj No Empezamos de la M Muj ¿Qué quiere decir? Mujen Ajá, ¿qué quiere decir la palabra Mujen en español? Nube, señor Nube Muy bien Ya vieron, sí, está muy fácil Vamos Acá hay otra palabra De acá Comenzando de acá A Comenzando de acá A ver Para acá Terminando acá en la N ¿Qué palabra está ahí? Vamos a ver, chicos ¿Qué palabra está ahí? Acá comenzando de la T Y terminando de la N Voy a preguntar Vamos a ver ¿Cómo? Es árbol Árbol ¿Pero en idioma mam ¿Cómo sería? Sí Sí Muy bien Muy bien Fátima Árbol quiere Mamá Quiere decir Sí Muy bien Aquí está la palabra Vamos, todavía nos faltan Son doce palabras Solo llevamos cuatro Sac Sac Ajá ¿Qué quiere decir la palabra sac? Barranco, creo No Sac Es blanco No Aparte es sac Sac Ajá Sac Sac Es barranco Ajá Muy bien, Antonio Sac Es barranco Sí Con X Y ahora Como usted lo dijo hace ratito Sac Es blanco Se parecen Pero la conversación Es un poquito diferente Sac Y Sac Ahí ya Encontramos dos palabras Aquí está la palabra sac Que es blanco La palabra ja Que es casa Ya lo dijeron No Ja Que es casa No Ja no Muy bien Ja Es casa Sí Vamos ¿Qué otras palabras? Aquí está Sac Que dijimos hace ratos Que es barranco Nos faltan Seis palabras Vamos a la mitad Bueno, yo digo estas palabras Ya las han trabajado En las tareas En las diferentes actividades Que se les ha dejado Durante cada semana Van ahí En el vocabulario Que ustedes han trabajado En su cuerpo Alguien ha encontrado Otra palabra Un alimento Que todos Bueno, la mayoría Desainunamos Es un alimento De origen animal ¿Alguien sabe cuál es? Es un alimento De color blanco Una tortilla Blanco El huevo El huevo ¿Pero cómo se dice En mam? ¿Cómo se dice Huevo en mam? ¿Qué está bien? ¿Cómo se dice Huevo en mam? Ya le señalé Acá la palabra Está en la U Último La fila Sí Huevo en mam Se dice Jos Aquí también Hay otro nombre De otro alimento De otro alimento Que pica mucho Ich ¿Qué quiere decir ich? Chile Muy bien También hay el nombre De un alimento Pero es fruta Ahí hay el nombre De una fruta Acá está Miri Ya la identificar La palabra Tracing Que se encuentra Que se encuentra Acá en la segunda Fila Tracing ¿Alguien sabe Que es tracing? Es un Es una fruta Durazno Durazno Nos faltan dos palabras Las últimas dos Las últimas dos Acá hay otra palabra Vean Vean Acá Acá Para acá De acá Para acá ¿Qué palabra ¿Qué palabra es esa? La palabra Chu ¿Alguien sabe Qué significa Chu En idioma Español? Chicos ¿Alguien sabe Qué significa Chu En idioma Español? La palabra Chu En idioma Español Significa Tamazcal ¿Alguien sabe Qué es un Tamazcal? ¿Han escuchado De la palabra Tamazcal? ¿Sí o no? No señor No he escuchado De la palabra Tamazcal No La palabra Tamazcal Es un Es tipo Baño ¿Sí? Es como Un baño De vapor ¿Han escuchado Eso o tampoco? En las áreas Rurales Utilizan Esto Ellos le llaman Chu Es como Un baño Solo que No es con Regadera Como nosotros Lo conocemos Como les decía Es como Un baño A vapor Donde la gente Hace fuego En el suelo Y pone Algunas piedras Y ahí Encima de esas piedras Pone a calentar el agua Entonces Cuando La persona Se quiere Bañar Y se hace Un baño A vapor Saca de ese agua Que tiene ahí El agua caliente Y ese agua Lo riega En las piedras Entonces Cuando el agua Cae en las piedras ¿Qué es lo que produce? Vapor ¿Ya? Entonces Prácticamente Pues Es un baño A vapor Y eso Y eso Se le llama Cho Que es Un Tamas Car ¿Estamos? Luego Nos falta Una última palabra Por ejemplo A la imagen Que tengo yo acá ¿Qué Que nombre Le podríamos dar? ¿Ya vieron la imagen Que está aquí En la diapositiva? Chicos ¿Ven la imagen O no ven la imagen? Recuerden participar Porque la participación Es la actividad Desde esta semana Es una niña ¿No? Una niña Pero ya Una persona más grande ¿Cómo le llamarían? Señor Señora Entonces Acá La última palabra Que nosotros Tenemos que encontrar En idioma Es Señora Está compuesto De Tres letras Dos consonantes Y una vocal ¿Cómo se dirá Señora Nidio Mamá Acá Está Miren ¿Cómo se dice Señora Nidio Mamá Nan Nan Sí La palabra Señora Nidio Mamá Se dice Nan ¿Verdad? Bueno Como digo Son algunas palabras De las cuales Pues se ha trabajado En las actividades Que se les han dejado Son palabras Fáciles ¿Sí? Son palabras comunes También que la mayoría A veces Pues son las primeras Palabritas Que se nos van quedando En idioma En idioma Mamá Porque No son tan difíciles De pronunciar Ni tampoco son Difíciles De Escribir Entonces yo espero Que se les haya quedado Doce de estas palabras Estaba la palabra Sac Que es Barranco Muj Que es nube Che Que es caballo O Avacate Nan Que es señora Ja Que es casa Jos Que es huevo Ich Que es chile Tse Que es árbol Sap Blanco Trasin Que es durazno Ichu Que significa Tamascar ¿Estamos? Pasamos a la Siguiente diapositivo Vamos a trabajar Ejercicios de Aprestamiento Con los sonidos Somatopeicos De los animales Esto también Usted lo trabajó En el cuadro Pero ahorita Vamos a hacer Un pequeño repaso De cuáles son Los sonidos Somatopeicos Que hacen Los animalitos Vamos a ver Antonio Cómo Vamos a ir Imitando un gato ¿Cuál es Cómo maúlla Un gato? Por favor chicos Participemos Y porque el tiempo Se nos está echando Solo tenemos Un agua Antonio Si no responden Entonces yo hago De cuenta Que ustedes No están en la clase Porque No Los escucho ¿Qué manda señor? Acá Trabajemos Quiero que Nos pronuncie Cómo hace un gato El sonido De un gato Mío Ajá ¿Cuántas veces Acá está? Tres veces ¿Hagámoslo Tres veces? No No escuché Por favor Antonio ¿Otra vez? Señor No se mira Bien Está en letras Grandes De acá Igual Usted sabe Cómo hace un gato Solo lea Acá ¿Qué dice? Miau Ajá ¿Otra vez? Miau Ajá Último Miau Muy bien Así es Es el sonido Motopeico De un gato Vamos a ver Este Este Jennifer ¿Cuál es el sonido Que le produce un gato? ¿O que hace un gato? Miau Ajá Muy bien Invitando al gato El gato Dice Miau 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 ¿Verdad? Es una Forma Fuera Luego está imitando Al pájaro Carpintero Vamos a ver Mariana ¿Cómo? ¿Cuál es el sonido De un pájaro Carpintero? Toc 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 Muy bien Toc 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 Pareciera que como Cuando están tocando La puerta ¿Verdad? El pájaro Carpintero Lo que hace Toc 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 ¿Sí? Muy bien Vamos a pasar A la siguiente diapositiva Como les digo Aquí tenemos Dos ejercicios Está imitando Al gato Y también está Imitando al Pájaro Carpintero Ahora Vamos a ver Fátima Imitando a una vaca ¿Otra vez? Ajá Muy bien Fátima Imitando a una vaca El sonido Hematopeico De una vaca Es mu 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 Vamos a ver A Lucía Vamos a hacer Vamos a imitar A un tecolote ¿Saben qué es un tecolote? Es un pájaro Sí Es un pájaro Un ave O otros lo conocen Como bu ¿Verdad? Bueno Vamos a ver A Lucía ¿Cómo? ¿Cuál es el sonido Hematopeico De un tecolote? Tucru 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 Ajá Muy bien Vamos a ver Fátima A ver usted ¿Cómo sería el sonido Del tecolote? Tucru 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 Bueno Acá es Tucru 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 ¿Ya? Pronunciamos Tucru Y de ahí Tucru ¿Sí? Entonces imitando al tecolote Sería Tucru 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 ¿Ya? Así es el sonido Hematopeico De un tecolote O un bu Vamos a ver Acá Dice Repitamos el sonido Que produce Un pájaro Carpintero Adulto ¿Sí? Vamos a ver Mariana Esta está fácil La pronunciación De esto Es similar A la que usted hizo Hace ratitos Vamos a ver Mariana Se nos fue Mariana Vamos a ver Antonio Toc Toc Muy bien Toc 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 Si nos damos cuenta Aquí En la diapositiva Anterior También estaba El sonido De un pájaro Carpintero Pero Acá Dice Invitando al pájaro Carpintero Habla de los pájaros Carpinteros pequeños Porque es diferente El sonido De un pájaro Carpintero Pequeño Al sonido De un pájaro Carpintero Adulto Entonces Si nos damos cuenta Acá Nos lleva Glotar Toc 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 Y acá En esto Ya lleva Glotar Entonces aquí Daría Toc 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 ¿Verdad? Entonces cambia Un poquito El sonido ¿Sí? Porque acá Ya lleva Glotar En cambio En la diapositiva Anterior No llevaba Glotar Entonces acá Ya es El sonido Mato Peñico De un pájaro Carpintero Adulto Vamos Vamos a la Siguiente Diapositiva Dice Para pronunciar El fonema Che ¿Sí? Creo que aquí El fonema Che El fonema Recordemos Que es Una consonante Son los símbolos De las consonantes Acá Lleva La glotar Nos guiamos De la Che En español Castellano ¿Conocen ¿Conocen Cuáles son Los zanates? ¿Conocen Qué es un zanate? Sí señor No sé No conocen Bueno Un zanate Es un ave Sí Ya pues aquí Yo he visto Que sí hay Bastante Son como De color azulito ¿Ya? Y pues son Algo Carantestitos Que se mantienen Comúnmente Volando ¿Verdad? Obviamente Porque es lo que hace Volar Esos son zanates Que son Aves Un pájaro De color azul ¿Sí? Vamos a ver El sonido De Un matopérico De un zanate Vamos a ver Fátima ¿Cuál es el sonido Matopérico De un zanate? Leamos Así como Está acá Choc 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 Muy bien Vamos a ver Mariana Mariana Choc 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 Porque le digo Que acá Este sonido Ya lleva Lo tal Entonces Debería Choc 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 Así es Como hace El sonido Matopérico Un zanate ¿Estamos? Nos pasamos A la siguiente Diapositiva Vamos Como ya Trabajamos Un poquito De aprestamiento Imitando Los sonidos Hematopédicos De los animales Esto nos ayuda Para que nosotros Podamos pronunciar Algunas palabras En idioma Mam Acá vamos a empezar Dicen nuestras primeras Palabras En idioma Mam Acá si podemos Ver ahí un listado De palabras Que están En idioma Mam Y en idioma Español Que no tiene Inglotal Porque las palabras Inglotal Son mucho más Fáciles de pronunciar Y pues También que Las podemos reconocer Para que Demos que ¿Sí? Entonces vamos a ir Leyendo una palabra Cada uno Por favor Empezamos con la clave Uno Con la clave Dos Clave tres Cuatro Cinco Y seis Si termina la seis Sigue la uno Otra vez Dos Tres Cuatro Entonces vamos a empezar Acá Me lee la palabra En idioma Mam Y en idioma Español ¿Quién es clave uno? Agual Siembra Muy bien Ruiz ¿Cómo? Pero A ver Repítame Atrás Esa palabra Por favor Bueno La clave dos No le escuché La palabra Que le tocaba No logré Escuchar muy bien La pronunciación Mariana Por favor Léame bien La palabra Mija No 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 Muy bien Y en español Siguiente Güech Gato de Cien Muy bien ¿Quién sigue? Ewi Ayer Muy bien ¿Quién sigue? Ewi Esconder Ajá Muy bien Patil Quemar ¿Quién sigue? La Chichacaste Chichicaste Muy bien Las siete palabritas que tenemos acá Pues como les digo son muy fáciles de pronunciar Y no cuesta escribirlas Ni pronunciarlas La primera palabra es Agual La primera palabra es Agual Que quiere decir siembra La siguiente palabra es Rip Que es carnero Wedge Que es gato de monte Ewi Que es ayer Ewi Que es esconder Y patil Que es quemar Y por último La palabra La Que significa Chichicaste Pasamos a la siguiente diapositiva Y aquí tenemos otras palabras Seguimos con la misma modalidad Una palabra cada una Cha Piedra De Moler Muy bien Cha Piedra De Moler Siguiente Muy bien Siguiente Onón Abeja Muy bien Siguiente Sí Leña Muy bien Sí Partícula Afirmativa O marca De Tiempo Muy bien Acá tenemos cinco palabras Y la primera palabra Quiere decir Ja Que es piedra de moler Yo no sé si ustedes conocen Que es una piedra de moler ¿Conocen una piedra de moler O han escuchado De De ese artículo? Sí Sí Bueno Los demás yo no sé si han escuchado Pero Una piedra de moler Pues prácticamente Literalmente Es una piedra Sí Es una piedra así Plana Y lisa Y Algunas de forma Cuadricular O puede tener otra forma ¿Verdad? Son dos Una piedra Le digo Grande Plana Y encima Tiene pues Otra Otra piedra Casi Larga Podríamos decirlo Que sirve para moler O sea Para moler Moins Para moler Que se yo Trigo O cualquier otro Gran A eso se le llama Piedra de moler Y mamón Se conoce Como Ka Luego está la palabra Yol Que quiere decir Palabra O idioma Luego sigue la palabra Onon Abeja Luego la palabra Sí Leña Y por último Tenemos la palabra O Que es una palabra Afirmativa Es una partícula afirmativa Un marcador de tiempo Entonces por ejemplo Oc Es para decir Sí Sí Por ejemplo Les digo Hoy es día lunes ¿Cómo me responderían Ustedes en idioma Mántico? ¿Ves? Hoy es día lunes ¿Cómo responderían? Oc Oc ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Sí Afirmando Sí Muy bien Luego nos pasamos A la Siguiente diapositiva Vamos Seguimos Igual Una palabra Cada uno Le will Es Escarbar Como gallín Muy bien ¿Quién sigue? Toc 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 Señor Muy bien ¿Quién sigue? Nan Señora Ajá ¿Quién sigue? Tumel Direccionalidad Muy bien Si nos dimos cuenta La diapositiva anterior Acá con la primera palabra Hay una palabra Que quitándole la A La L Al inicio Y la L Al final Era EWI ¿Qué significaba? ¿Qué significaba EWI? A ver ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien se recuerda ¿Qué significaba? La palabra EWI Significaba Ayer Y acá Quitándole la primera L Y dejándole la última Con la palabra EWI Quería decir Esconder Acá Si nos damos cuenta Acá ya lleva dos L Una al inicio Y una al final Y quiere decir LEWI Que quiere decir Escarbar ¿Ya? Luego está TAT Que es señor NAN Que es señora Y TUMEL Que es direccionalidad Es la palabra ECH Que es CHI Yo espero que se les esté quedando Porque esto les voy a preguntar Luego tenemos acá Otras palabras Vayamos leyendo CHU EMASCAL Ajá Siguiente CHE 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 CABALLO YIEGUA Ajá CHEMÁ TEJIDO Muy bien CHOJ CHOMPIPE O PAO Muy bien CHEJÍN CONJUNTIV CONJUNTIVISTA Muy bien CHMOL ARAÑA O TEJER Muy bien CHOJ Cangrejo. Choc, muy bien. ¿Para qué tenemos? Aquí casi son palabras con el ponema choc. Ahora aquí tenemos la palabra choc, que la vimos hace rastros en la sopa de letras, que tenemos que hacer choc, caballo, chemaj, tejido, choc, chompipe, opau, chajín, conjuntivitis, chumol, araña, y choc, que es cangrejo. Luego acá tenemos otras palabras, ¿Leamos? Quiaje, cuatro. Ajá. ¿Vamos la siguiente palabra? ¿Quién sigue? Mariana. Cuic, pes o pescado. Muy bien. Quimín, muerto. Ajá. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Antonio, le toca. Vamos, Jennifer. Josuevo, Jalmos. Mascota. Mazoca. Mazoca. ¿Qué vamos, Ana? Jul, hoyo. Ajá. ¿El último, mija? Jog, cuervo. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un poquito más de palabras. La palabra jiaje es cuata, ¿sí? Y acá, si nos damos cuenta, la X, pues sí lleva esos dos puntitos que nosotros lo conocemos como diarios, pero en idioma mon es la glotal, ¿verdad? Y entonces, aquí dice kish, que es pez o pescado. Kish. También tenemos la palabra chimni, que es muerto. Oj, que es aguacate. Jos, que es huevo. Jal, mazorca. Jul, hoyo. Y joj, cuervo. Pues les digo, sí, hay algunas palabras que pareciera que al momento de pronunciarlas se parecieran, pero no son iguales, ¿ya? Entonces, acá tenemos, este, algunas palabras que son fáciles de pronunciar y que no cuestan, ¿verdad? Igual son muy simples para escribirlas. Vamos aquí con este otro listado. Casi seis. Ajá. Vamos con la siguiente. Cuk, polvo. Ajá. Siguiente. Cuk. Cuk, o, aj, pescueso. Ajá. Siguiente. Camp, aj, pe. Ajá, camp, aj, pe. Siguiente. Canil, pe. Ajá. Siguiente. Kitil, cortar con cerrucho. Ajá. Siguiente. Ja, casa. Gil, reptil. Muy bien. Muy bien. Bueno, acá tenemos otras palabras que dice ca, seis. Cuk, polvo. Culvaj, pescueso. ¿Saben a qué le dicen pescueso? ¿Al cuello? Cuello. Al cuello, sí. Muy bien, al cuello. Y luego está la palabra cambaj, cambaj, que es pie. Luego está camil, pedir. Luego está quitil, cortar con cerrucho. Luego la palabra ja, que es casa. Luego la palabra gil, que es reptil. Bueno. Vamos a repetir las palabras que hemos pronunciado. Vamos a ir leyendo un poquito rápido. Yo llevo la lectura de usted en su mente. Y después yo voy a preguntarle, trate de la manera que se le vayan quedando cuatro palabras de mínimo a cada uno. Yo les voy a ir preguntando. Estamos con la palabra ahual, que es siembra. Rip, que es carnero. Wech, que es trato monte. Ewi, ayer. Ewi, esconder. Luego está la palabra patil, que es quemar. Y chichicaste, que es la. Luego tenemos ca, que es piedra de moler. Yol, que es palabra o idioma. O non, abeja. Si, leña o si. También tenemos lo que es lewi, escarbar, tat, señor. Nan, señora. Tumel, direccionalidad. Ich, que significa chile. También tenemos chuj, que es temazcal. Che, caballo. Chemaj, tejido. Choch, chompipe. Chajín, conjuntivitis. Chimuel, araña. Chap, cangrejo. Chiaje, cuato. Quix, pez o pescado. Chinchimil, muerto. Oj, aguacate. Jos, huevo. Jal, mazorca. Jul, hoyo. Y también tenemos la palabra que es jo, que significa cuervo. Luego tenemos cap, seis. Cuc, polvo. Culbaj, descuento. Cambaj, pie. Canil, pedir. Hitil, cortar con cerucho. Ja, casa. Y por último tenemos repetir. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver con la primera María Jimena. Repítame cuatro palabras. De las que se le hayan quedado, de las que vimos el día de hoy. Agual, siembra. Cap, piedra. Ajá. Quiaje, cuatro. Solo. Falta una, son cuatro. Vimos muchas palabras hoy. Cac, seis. ¿Cómo dijo? Cac. Chú. No. Vamos a ver, Mariana. Chú. De muscal. Chú. 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 Ajá. Chú. Chú. Ajá. Este. Cac. Piedra de, no sé qué. Piedra de moler. Tad, señor. Sí. Muy bien. Vamos a ver. Fátima. Este. Chú. Caballo. Chú. Carnero. Ajá. Sí. Leña. Ajá. Tad, señor. Ajá. Muy bien, Fátima. Vamos a ver, Antonio. Ja. Casa. Ajá. Jos, huevo. Ajá. Sí. Caballo. Ajá. Este. Tad, señor. Muy bien. Vamos a ver, Jennifer. Queaje, cuatro, aguacate, jo, huevo y jal, masaca. Muy bien. Vamos a ver, Ana Lucía. Sí. Sí. Ahí está, Ana. Che, caballo. Sí. Huevo. Sí. Ja, casa. Y nan, señora. Muy bien. Muy bien. Pues, bueno, yo espero que, aparte de estas cuatro, pues, sí se les hayan quedado más de algunas otras palabras. Como les digo, las palabras que vimos el día de hoy están muy fáciles de pronunciar, muy fáciles de escribir y también muy fáciles de repetir, ¿ya? No, espero que ya dentro de nuestro vocabulario del idioma, mamá. Entonces, sí, ya no se nos vayan, como les digo, quedando algunas palabras básicas. Sí, como por ejemplo, jos, huevo, rit, que es carnero, che, que es caballo, chilmol, también, hoj, que es cuervo, jul, que es pollo. También, quish, que es pescado, tat, que es señor, nan, que es señora, chap, que es cangrejo, chimol, que es de araña. También está la palabra itch, que es chile, chu, que es de mazcal. Como les digo, son algunas palabras sencillas de poder pronunciar y que se nos puedan quedar. ¿Cómo era, cómo se pronunciaba la palabra afirmativa cuando uno quiere decir sí? ¿Te recuerdan? Ok. Ok, sí, muy bien, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, ¿usted se llama Fátima? No. Ok. No, ok, sí, Fátima, obviamente, responde. Ok, ¿verdad? ¿Hoy es día lunes? Ok. 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 Hoy estamos 20 de julio. Ok. Estamos en el curso, en la clase de Cultura Mayer. Ok. Muy bien. Como le digo, por lo menos que se le vaya quedando esa palabrita, ¿verdad? Es una palabra afirmativa para poder decir sí. Sí, y ya en idioma mam, la palabra sí, ¿qué significa? ¿Se recuerda a alguien? Leña. Leña. Muy bien, colega, son palabras bien sencillas. Ajá. Muy bien. Entonces, como les digo, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Yo no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a la clase. ¿Dudas? Bueno, si está todo claro en el chat, escríbeme cómo se dice sí en idioma mam. ¿Cómo se dice sí en idioma mam? En el chat, por favor, quiero ver el mensaje. Ok. Muy bien. ¿Quién es más? Solo veo uno. No. ¿Cómo se dice sí en idioma mam? Porque sí en idioma me es leña, pero yo para decir, para afirmar la palabra sí en idioma mam, ¿cómo lo diría? Ok. Ok. Muy bien. Vamos bien, Jennifer. Vamos bien. María. Jorge. Ok. No confundamos sí en español y sí en idioma mam. Sí. Porque sí en idioma mam quiere decir leña. ¿Ya? Pero sí en idioma mam, para afirmar algo, quiere decir ok. ¿Ya? Muy bien. Ok. Muy bien. Bueno, como les digo, yo espero que se les haya quedado algo el día de hoy. Con tareas, recuerden que mañana entregamos la actividad número 5. Yo les pido el favor de que, por favor, estemos al día con nuestras tareas. Tratemos la manera de no dejar todo a última hora. Si hay alguna tarea que usted no ha enviado, la puede enviar el día de mañana. Si tiene tareas atrasadas, ¿verdad? Si no envía la actividad 1, la 2 o la 3, las puede enviar todas juntas mañana en el documento que nos vaya a enviar. Después tratemos la manera de estar al día con las tareas. Les deseo feliz tarde. Que Dios los bendiga y nos estaremos viendo en una próxima.